Buenas tardes, comenzamos con un nuevo hecho de terrorismo que enluta a dos familias y a la Policía Nacional. Ocurrió en el departamento del Beta, donde fue atacada con explosivos una patrulla de la policía. Dos uniformados perdieron la vida y dos más están heridos. Sneider Rico tiene los detalles de esta lamentable noticia. Margarita y televidentes, buenas tardes. El atentado terrorista se registró hacia las 8 de la mañana en un sector conocido como Los Puentes. Esto queda a 10 kilómetros del casco urbano del municipio de Puerto Lleras, en el sur del departamento del Meta. Allí la patrulla policial se desplazaba para realizar el traslado, más bien ir a recoger un capturado y trasladarlo hacia la capital del departamento del Meta. Cuando se presentó esta situación, le activaron un explosivo, según lo que han dicho las autoridades. Como resultado de este atentado, perdieron infortunadamente la vida dos de los oficiales. Uno de ellos es el oficial, uno de ellos es el comandante de la estación, el señor intendente Edwin Alfonso Rodríguez Beltrán. Y el otro también es el patrullero Edison Harvey Velázquez Morenos. Dos de los otros policías que resultaron heridos están recluidos aquí en el hospital de Villavicencio. El atentado terrorista se registró en la vía nacional que de Fuente de Oro conduce a Puerto Lleras, en el Meta. Mire, mire lo que sucedió, Dios mío, hay dos policías ahí, sangre de Cristo. La patrulla fue atacada con explosivos mientras se desplazaba para trasladar a un capturado. Lastimosa y dolorosamente tenemos que informar que tenemos dos policías fallecidos, un sargento y un patrullero. Y el señor comandante de distrito y otro patrullero están heridos, ya llegaron al hospital. Las autoridades ya tienen identificado el grupo armado responsable del atentado. En esta zona operan las disidencias de las FARC, las mismas que el fin de semana al otro lado del río estaban dando instrucciones por quién votar y por quién no votar. Esos mismos que están pidiendo el cese al fuego, los mismos que están en negociación de paz. Los dos policías heridos son un teniente coronel comandante del distrito de policía de Granada Meta y un patrullero. El señor teniente coronel Sandoval Suárez Yonotán Mauricio, comandante del tercer distrito de policía y el señor subintendente Guerrero Cepeda Víctor Alfonso, resultan lesionados en este lamentable hecho. Allá ya hay presencia del ejército y se ofrece una recompensa de hasta 100 millones de pesos para quien nos dé información para capturar a estos delincuentes que nos han quitado a dos héroes de la patrulla. El gobernador del Meta le pide al gobierno nacional atención a la situación de orden público. No podemos seguir teniendo prerrogativas quienes atentan contra la vida, quienes matan, quienes secuestran y dolorosamente se sigue alargando la lista de los policías que son sacrificados, nuestros héroes, solidaridad con su familia. Los uniformados fueron atendidos en el hospital de Puerto Lleras y posteriormente trasladados a Villavicencio. Como les comentábamos al inicio, perdieron la vida en este atentado el comandante de la estación de policía de Fuente de Oro, el intendente Edwin Alfonso Rodríguez Beltrán. Y también resultó, pues obviamente perdió la vida el conductor de esta patrulla, quien es el patrullero Edison Harvey Velázquez. Y en este atentado también resultaron heridos el coronel, el coronel que hace parte del distrito 2 de policía, que tiene que ver con en el municipio de Granada, Mete. Él se encuentra recluido aquí. Y el último parte médico que nos entregan las autoridades es que tanto él como el otro patrullero están fuera de peligro y permanecen en estables y bajo monitoreo médico.